Oigan esto, oigan esto, atención país, ustedes saben que yo siempre le he dado seguimiento a todos los temas que tienen que ver con la corrupción administrativa, a muchos PLDistas no les gusta ese tema, además hoy hablé con alguien y me dijo mira mi mamá no quiere saber de ti porque mi mamá es PLDista desde que se fundó el partido de la liberación dominicana y otra persona me dijo mira mi mamá no quiere saber, porque yo toqué esos temas, porque además de que sé que son sensibles, entiendo que tú no puedes dejar pasar por alto cada información importante que se refiera a las comisiones de hechos de corrupción en la administración pasada, en esta, en la que viene y a la que pueda venir después del 24, del 28, del 32, mientras yo pueda hablar por unos micrófonos, siempre lo he dicho aquí, miren esto, la semana pasada y la antepasada yo le sugerí a Ángel Rondón que hiciera un acuerdo con el Ministerio Público para que dijera todo lo que tenía que decir y mencionar a todo el que participó en los sobornos de Odebrecht, yo sé que a él no le gusta que yo diga esto, a Víctor Díaz que también se lo sugerí tampoco le gustaría que yo hable de eso porque va a decir bueno pero si me declaro culpable fue que cometí los hechos, carajo, aquí ustedes pueden convencer de que no pasó algo, hay que ver a que si se puede convencer a alguien o a Conrado Pitaluga que este es el único país donde no se cometió actos de corrupción, pero eso es un problema de ellos, yo hago sugerencias, porque veo que el desenlace de este tema va a producir sanciones fuertes a esos tres implicados en ese caso, independientemente del tollo despediente que hay, pero miren cuando esta mañana yo estoy leyendo un matutino, un periódico de circulación nacional y me encuentro con que Ángel Rondón dijo que el ex procurador general de la república le había propuesto que mencionara, oiganme bien oiganme bien para que usted vea que expediente, para que usted vea hasta donde llegó la bajeza para que usted vea a donde llegó la falta de profesionalidad y la asquerosidad el hablar con una persona que ya está encartada con medidas de coerción y decirle mencióname a fulano, a menzano y a pancerjito aunque tú no tenga nada, para yo poder involucrarlo en el expediente, que yo entonces a ti te voy a resolver tu vida, oigan esto, decirle al principal imputado después que tiene medidas de coerción, vamos a sentarnos aquí, vamos a negociar y mencióname al candidato presidencial de ese partido, mencióname, hay cuatro de ellos que aunque él no lo mencionó, estaban imputados, que el caso de Chudy, Andrés, de Pacheco y el otro no recuerdo cual era, y decir que mencionara a Luis Abinader y hoy, 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 la sociedad dominicana se destapa con que se llegó esa bajeza y todavía yo no sé lo que están esperando para sentar en el banquillo de los acusados a los que intentaron hacer de esa situación, de esos actos de sobornos evidenciados en América Latina, un expediente selectivo en contra del interés nacional, teniendo documentos, teniendo evidencias para sentarlo ya y responder por esos actos dolosos y prevaricantes que cometieron, tanto el ex procurador como quien lo mandó a hacer eso, y a quien involucró como ese procurador de corte, y a quien fue el intermediario entre quien lo mandó y quien llevó el mensaje para que dijera cuáles iban a estar y cuáles no iban a estar, porque no sé qué es que se le teme, yo no sé qué es lo que está pasando en estos momentos por la cabeza del Ministerio Público, que aún con todas las cosas que tienen, con todo lo que se ha dicho, todavía está jugando a que alguien que puede ser imputado, si tiene algo que lo puede incriminar, pueda distraerlo, como ellos tuvieron que decir que esos 11 que están siendo imputados en el expediente antipulpo, tuvieron que actuar con rapidez porque estaban desapareciendo evidencias. ¿Usted cree que el país puede recibir esa información de esta mañana como simple titular? Yo creo que hoy el Ministerio Público, más que Ángel Rondón, que no ha querido escuchar las recomendaciones que hemos hecho, tiene que sentarse con Ángel Rondón, después de esa información que le dio a un medio de circulación nacional, y procurar que Ángel Rondón le diga todo lo que sabe, y hacerlo beneficiario en un acuerdo de la flexibilidad de su situación o de las consecuencias de sus actos. Sí lo cometió, debo decir esto, sí lo cometió, porque las evidencias están ahí, yo no soy parte del expediente, aunque yo he sedaciado parte de ese expediente, pero yo no tengo que ver, ni soy abogado, ni de ninguno de los imputados, ni soy parte del Ministerio Público, ni nada por el estilo. Pero eso no puede pasar como simple titular de periódico. El que a alguien lo llamen y lo obliguen, casi mente, a tener que involucrar a gente que tal vez no estaba en eso, para tratar de convertir ese expediente en un expediente politiquero, selectivo, para sacar de ese expediente a los que verdaderamente recibieron los beneficios de esos sobornos de Odebrecht. Eso es para que el Ministerio Público actúe de forma inmediata con lo que tiene. No voy a ser ya del archivo provisional que convirtieron en definitivo, porque ya está demostrado que fue un acto mafioso. Ya está demostrado porque ustedes lo tienen y acaba un juez de decir, no, 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 como si no se notificó siquiera. No, 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 ya eso. En lo que ustedes inician otra investigación para saber quiénes verdaderamente pudieran haber sido incluidos de ese expediente e involucrarlo en otro expediente, porque ya en este no se puede, actúe inmediatamente en contra de lo que le hicieron eso al Estado Dominicano, a la sociedad. Oye, ¿qué es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que se está esperando? Con esto yo no estoy tratando de hacer pronunciamiento, emitir pronunciamiento en contra de alguien porque quiero ver a alguien preso, a alguien sobre todo. No, no, es que la sociedad necesita respuestas. Y si ustedes no le dan la respuesta en el tiempo oportuno, ahorita después cuando hagan cualquier tipo de gestión procesal, no digan, ah, bueno, llegamos aquí y ya habían desaparecido tal cosa, pero ahora no aparece tal cosa y el expediente está flaxo porque ahora no aparece tal cosa porque no se está haciendo en el tiempo oportuno ya con las evidencias que se tienen, o se le teme a alguien, o alguien está intermediando para que no ocurra. Uno dice, bueno, tratar de que lo hagan de manera acelerada y que después no se tenga manera de sustentar ese expediente. No, no, es que hay con todo lo que hay para que se actúe ya. ¿Cómo nosotros podemos amanecer hoy con un titular de periódico en el que el principal implicado, que no ha querido sentarse con el Ministerio Público para hacer un acuerdo, no sé si es que le tiene temor a mencionar a dos o tres que sabe que están fuera del expediente, o porque no quiere declararse culpable por la razón que fuese, no sabe lo que le garantizaron, pero que diga, miren, ese procurador, en vez de hacer una investigación exhaustiva, correcta, como manda la ley, lo que quería era que se involucrara la gente que no estaban en eso. Y me propuso a mí que mencionara gente, sin ello tener evidencia de que estaban en eso, y que le buscaran un papelito, aunque sea, en la que se le transfirió a fulano de tal para involucrarlo, porque la idea era involucrar a la gente de la oposición a salvar el pellejo a sus compañeros del PLD. Oigan bien hasta dónde llegó la bajeza de esa investigación. Y hoy él lo revela, él lo manifiesta públicamente, primera plana de un periódico de circulación nacional, y yo entiendo que el Ministerio Público debió actuar desde que conoció la información. Porque eso es demasiado. Eso es demasiado. Que a usted, que usted tenga que ver en los periódicos ese titulario y te diga, caramba, pero tantos impuestos que no cobran. ¿Eh? Para que un Estado representado por un partido político se convierta en socio de una empresa transnacional. Afectar al Estado Dominicano para enriquecerse un grupito. Y que tú lo veas por ahí desfilando como dos señores y como señorotas o señorotes. Y entonces, todavía a la altura del día de hoy, quien hizo y armó todo eso para tratar de excluir ese grupo de ciudadanos de su partido, no esté sentado respondiéndole al Ministerio Público del cual formó parte y era la cabeza de ese Ministerio Público. El que pudo hacer y no hacer en ese expediente. E hizo y también no hizo. Metió al que quiso y sacó a lo que tenía que sacar por mandato. Porque eso fue una orden directamente de Palacio de armar ese expediente de forma selectiva. De involucrar a algunos y de sacar a otros. Porque él no lo iba a hacer el mismo. No había gente ahí que él ni lo conocía en ese expediente. Ni sabía si podía estar en el expediente. Pero este listadito, mire, esto es lo que quiere el presidente. Esto es lo que quiere fulanito de tal. Este sí, este no. Este sí, este no. Ah, que hay un archivo provisional que después vamos a convertir en definitivo para salvar el pellojo al compañero fundamental de esa acusación del PLD que está metido en ese expediente. Bueno, pues también la persona quiere que este fuera y este fuera y este fuera para que digan que también sacamos de los dos partidos políticos fundamentales del sistema. Usted quiere más vagabundería que esa. Usted quiere más vagabundería que eso. Entonces uno no puede referirse a ese tema a todos los días. Uno dice, pero no me habla. ¿Y de qué usted quiere que hablen? Como yo lo digo todos los días aquí. Si usted se encuentra con esa querosidad, acabando de abrir los ojos. Y andan por ahí como que no ha pasado nada. Algunos de ellos sin temor a ser llamados por el Ministerio Público. Digo, ¿qué espera el Ministerio Público que no ha sentado a Jean Alain Rodríguez? Y que le diga quién fue quien fue que le dio la orden si quiere hablar. Cuando viene a ver él quiere hacer un acuerdo con el Ministerio Público. Y hablar y mencionar gente a quien Rondón todavía no se ha dispuesto a mencionar en un acuerdo con el Ministerio Público. Pues cuando viene a ver eso ocurre. Que a una de esas personas, incluyendo el Procurador de Corte, Jean Alain o cualquiera, cuando ya tenga que responder ante el Ministerio Público, cuando viene uno de ellos quiere un acuerdo. Y habla la verdad de todo. Que es lo que no ha querido ni Rondón, ni Víctor Díaz, ni Conrado Pitaluga. Entonces yo no sé qué es lo que se está esperando para armar expedientes. Yo estoy seguro que ese Procurador de Corte después del juicio disciplinario o Jean Alain o cualquiera. Cuando viene a ver le da más informaciones que la que le han negado a algunos de esos imputados. Sin decir que son culpables o no son culpables. Yo no sé que lo determine la justicia. Hay que ver si la justicia es capaz de tirarse a esa cananita que diga que aquí fue el único sitio, no hubo soborno. Hay que ver. De manera que yo no sé lo que está esperando el Ministerio Público. No lo sé. Pero la sociedad quiere respuesta. La sociedad no quiere que ahorita le salgan con que no hubo nada porque cuando fuimos no había nada. Usted no sabe qué elemento de importancia para usted armar el otro expediente de Odebrecht, al que usted llamaron 2.0. Qué informaciones privilegiadas usted pueda conseguir en esa investigación ya con la con los principales protagonistas del tema, el ex procurador, el de corte, sentado frente a usted, que usted pudiera proponerle un acuerdo para que diga qué fue lo que pasó, porque este país necesita saber qué demonio pasó. Que no están todos los que tienen que estar involucrados en ese tema de los sobornos, si lo hubo. Y por qué se fue tan selectivo, por qué se excluyeron a personas que debieron estar en el expediente. El país tiene que saberlo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero ya la sociedad no aguanta más. Con ese tema no aguanta más. Porque no es verdad que está pendiente solamente de que a ver qué es lo que está pasando en el juicio de Odebrecht, de esos imputados que ya están ahí, que son seis. No, la gente quiere saber qué pasa con los que no involucraron. Que si es verdad que existen o no existen. Si es verdad que cogieron cuarto o no cogieron cuarto. Si es verdad que sacaron a compañeritos fundamentales o no lo sacaron. Que por eso el expediente es una porquería. La gente quiere saber eso.